Porque me ha visto fuerte y lleno de amor La vida es de los tíos como es tan alta Se le dé por debajo de la agua blanca La vida es de los tíos como es tan alta Se le dé por debajo de la agua blanca Con el consentismo, generación Porque el aviso vuelve, porque el aviso vuelve Porque el aviso vuelve lleno de amor Porque el aviso vuelve, porque el aviso vuelve Porque el aviso vuelve lleno de amor La vida es de los tíos lleva en el oro Una salamanqueza de plata y oro La vida es de los tíos lleva en el oro Una salamanqueza de plata y oro Con el consentismo, generación Porque el aviso vuelve, porque el aviso vuelve Porque el aviso vuelve lleno de amor Porque el aviso vuelve, porque el aviso vuelve Porque el aviso vuelve lleno de amor La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta La vida es de los tíos como es tan alta